Buenos días, soy Calé Matos Chávez, supervisor de las obras que ejecuta Casa de los Niños en Comunidades Nativas. Siendo a las 7 con 35 minutos, nos encontramos ya en el puerto de la comunidad de Yomibato. Hemos madrugado en esta oportunidad para poder aprovechar el flujo, el nivel elevado del agua de esta quebrada, para facilitar nuestro ingreso hacia este lugar. La embarcación que tenemos es de 15 metros y medio, y es muy poco común que surquen embarcaciones de esta envergadura por esta quebrada. Lo que mayormente surcan por esta quebrada son embarcaciones de 11 metros, que son los peques, los famosos pequepeque. Pero como veníamos con gran cantidad de materiales, hemos tenido que, y aprovechando el nivel del agua, el día de ayer hemos surcado hasta un punto intermedio que ya no pudimos surcar más por el bajo nivel del agua. Pero con suerte hemos amanecido con el nivel del agua elevado, y por eso que hemos tenido que madrugar para lograr el objetivo, llegar, descargar las cosas y aprovechar aún el nivel del agua para poder retornar hacia la comunidad de Yomibato, de Tayacome. Vamos a aparecer que estamos descargando ya todo lo que son cables, gravas, accesorios, tubos, y herramientas que se utilizarán durante la ejecución de este ansiado proyecto de agua potable Yomibato. Bien, desde la comunidad nativa de Yomibato, esto es lo que he querido compartir con ustedes en esta mañana. Nos vemos amigos, hasta pronto.